El programa En Contingencia Estamos Juntas, que opera la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de las Mujeres, el DIF Estatal, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer, además de los 58 municipios, han realizado 2.608 atenciones por más de 59 especialistas. Del total de atenciones brindadas por quienes integran el programa de atención, el 44% se refiere a violencia psicológica, 30% violencia física, 18% violencia económica, 7% sexual y 1% patrimonial. El 56% de la violencia ha sido realizada por parte del cónyuge, 7% por el concubino, 3% por la expareja, 1% hermanos y 1% los hijos. Se han difundido diversas acciones que podemos hacer como ciudadanía para ser empáticos con la mujer, con la niña, con el niño que está viviendo violencia en el ámbito familiar. Por ello, le solicitamos que puedan hablar a los números de emergencia, principalmente está el 911. Sabemos muy bien que en estos momentos y durante la contingencia este número también está atendiendo llamadas relacionadas con posibles contagios de COVID y por ello Secretaría de Seguridad Pública puso a su disposición un número de teléfono del módulo de atención inmediata de seguridad pública. El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contactos Ciudadanos, C5 en Zacatecas, ha recibido 1.107 llamadas telefónicas de emergencia, entre las que se encuentra 716 violencia familiar, 289 violencia de pareja y 102 violencia contra las mujeres. Los municipios con mayores casos son Fresnillo con 373, Guadalupe 342, Zacatecas 283 y Loreto con 20. La Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer por Razones de Género ha atendido a 264 mujeres en un periodo del 17 de marzo al 10 de abril. Las víctimas de delitos sexuales son víctimas que desde en tiempos ordinarios, digámoslo así, tienen una atención especial. En todos los distritos judiciales y en especial aquí en el de la capital, si una víctima llega a solicitar el servicio porque fue violentada sexualmente, se le da prioridad. ¿En qué sentido? En el sentido de que se procura que en una sola sesión, sobre todo ahora con esta contingencia, en una sola sesión, en una sola estancia dentro de las instalaciones, se pueda tomar la denuncia, se puedan realizar los dictámenes y todas aquellas actuaciones que se deriven de la víctima. En esta contingencia sanitaria, la Fiscalía General de Justicia cuenta con personal que se encuentra, que nos encontramos de guardia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Con imágenes de Jorge Muñoz, para Meganoticias Zacatecas, Patricia Sánchez.